Aerodinámica es la rama de la ciencia que tiene que ver con el estudio del movimiento de aire y cómo este movimiento de aire interactúa con objetos que se están moviendo a través del aire. Estudia la fuerza y la interacción que el aire tiene en esos objetos. Un atleta desarrolla ciertos instintos que los llevan a entender mejor cómo es que la aerodinámica funciona. Los atletas muchas veces practican y desarrollan ciertas técnicas que están directamente relacionadas con las leyes de aerodinámica. En soccer, baloncesto, en pelota, tenemos un objeto que se mueve a través del aire. Aerodinámica nos dice que hay ciertas fuerzas y ciertas resistencias que influyen cómo esa bola se va a mover. Si tomamos por ejemplo soccer y vemos el campeonato mundial de fútbol, podemos ver cómo muchas veces los atletas le daban a la bola y la bola se iba muy larga o la bola se movía en formas que ellos no estaban prediciendo. Y tiene que ver con que había diferencias en las condiciones del aire en las que ellos estaban jugando. El aire y la temperatura, la temperatura y la altitud a la que se juega, tiene un efecto inmenso en cómo ese balón se va a mover. Por ejemplo, uno de los parámetros que cambian a diferentes alturas es la temperatura o la densidad del aire. Una bola se va a mover más fácilmente cuando la densidad del aire es menor. En sitios de mucha altura, esa densidad cambia. La bola, el balón se va a mover unas distancias más grandes. Por eso vimos cuando en el campeonato de fútbol se estaba jugando a casi una milla de altura, la bola muchas veces se iba a una distancia mucho más larga que lo que el atleta anticipaba. ¡Gracias! ¡Gracias!